Pinturería Más Color, representante exclusivo de Sinteplast. Disponemos de una amplia variedad de productos, pinturas látex, impermeabilizantes, sintéticos, pinturas industriales, epoxis, poliuretanos, accesorios y herramientas, pinturas y accesorios para el automotor, poliuretanos, masillas, catalizadores, clears, membranas y pinturas alfálticas Ormiflex, molduras decorativas, microcementos. Te ofrecemos terminar con los problemas de humedad con nuestro producto estrella Recuplast Techo, con 10 años de garantía. Ahora también incorporamos la marca Sherwin-Williams. Disponemos de muchos artículos más y los mejores precios del mercado. Pinturería Más Color, en Chabás y Vigán, dirección Valcarce, 1999. Contacto 03464-1552-4373. Pinturería Más Color, en Chabás y Vigán, dirección Valcarce,